Tengo el pelo mojado porque me acabo de duchar Dale like al vídeo si te gusta que acuda a los vídeos Oliendo así de bien Huele a rosas, huele me, huele me Hoy chicos vamos a reaccionar a un evento canónico Un evento histórico que ha ocurrido en el competitivo de Fortnite Yo en lo personal odio el competitivo De un juego que es RNG y que no Es que vaya muy allá muy allí Pero ayer Peterbot, un chaval que ha sido acusado De cheats un millón de veces y también Don señor Pollo, ganaron y cluchearon La World Cup actual de Fortnite Y eso hay que verlo Cuando esta partida estaba empezando Quisi y Tomás estaban a 39 puntos más o menos de los primeros Que yo supongo y entiendo que es remontable En una partida, entonces esta partida Era realmente importante, vale, tanto para Peterbot como Pollo, como Tomás, como a Quisi Así que nada, yo no sé que es lo que tendrá Peterbot La verdad hay mucha gente que acusa a este jugador de cheats Vale, yo lo he visto muchas veces que se le ha acusado Mucho de cheats a Peterbot, yo he visto clips Muy extraños de Peterbot, pero sí que es verdad Que cuando un jugador es capaz de enseñarte su habilidad Tanto en tu casa, solo Como delante en un estadio Delante de millones de personas Yo en este caso sí que Tengo esta patía y tengo esta manera de decir Tío, yo se la doy, vale, yo se la doy a Peterbot Yo no creo que sea hacker Lo dudo mucho La gente dice que el early game me lo puedo fumar Así que me lo voy a fumar, ok En plan, a partir de la cuarta o quinta zona Pues bueno, a partir de esta zona vamos a ver Lo que Peterbot y Pollo ayer hicieron Para quedar top 1 del mundial de Fortnite Y vamos a ver que cojones Es lo que hicieron Espero que nos pongan En 20 segundos se va a tiquear Se va a morir, no llega ¿Cómo va a llegar esto? Esto es dificilísimo Son todos pros Ah, es imposible Es imposible 11 de vida, 3 Se va por ahí Como veis, Peterbot y Pollo están jugando Por ahora, por lo que estoy viendo un late El rollo del rollo Que no me molesten Vamos a ahorrar materiales para el late ¿Sabes? Del rollo Nos hacemos un cubo lo más lejos de todo el mundo Y que no nos toquen la polla La mirilla térmica Se utiliza eso, tío En el competitivo ¿Qué cojones? ¿Está en el high? Creo que aún no ¿Le está tocando la zona o no? Peterbot terminando con Beno Clicks eliminado Buah, partida muy importante Buah, 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 buah ¿Cómo está el top 1 y el top 2, chavales? Vamos allá Primer tonita de mover Partida decisiva, eh Señoras y señores Tío, me da rabia que todo el protagonismo Realmente se la haya llevado tanto Pollo como Peterbot Porque Tomás HD lleva muchos años compiteando Y con Quis y estaban haciendo un torneo de la polla, eh Pero bueno, si Pollo y Peterbot se han sacado la polla Se han sacado la polla, no pasa nada Minutos 7-13, minutos clave Empiezan a enfocarnos a Peterbot Y esto es el clutch del año Vamos a ello Señores, les voy a pedir que todo el mundo Arranque la moto Estamos ahora sí En la penúltima partida del Mundial de Texas 2024 A nada de decidirse quién va a ser El próximo campeón del mundo Ha muerto Pollo No Ha muerto Pollo Cuidadito Peterbot que tiene que hacer magia Se acaba el cadáver de Rice Pero le empiezan a alfamear Un poquito de Focus Love Ahora mismo para el dos veces campeón de BNC de Norteamérica La novena zona que se le podía atascar ahora mismo al jugador de Exit Se va a tirar ese mini escudo Va a pillar el cadáver también No pasa de él Sigue avanzando Ubermats Ha muerto King King por King Se mató de caída Se ha quemado mucho más Y Peterbot Cluchea esto Yo me levanto Y me desnudo Perfecto Ha muerto Face Chicos, ¿me podéis pasar la foto de Suja desnudo? ¿Está por algún lado? Lo digo porque Bueno, pues yo de vez en cuando me masturbo Cuánto y gol en la natura Flixi, ten cuidado que no tiene vida Vico al lado ¡Pieterbot con un buen reliquio! ¿Qué? ¿Qué le acaba de hacer a Falcon Tenny? Atención que arrancaba el cruceo de Peterbot Saca la eliminación número 4 para Luminoso La novena zona que va a cambiar Y a la décima Arranca de momento el jugador de Exit Con 4 en el brillante 151 perdigones de esa escopeta doradita A conjunto con la mítica del auge Se estiraba un poquito de Don Periñón Se estiraba un poquito No puede escuchar esto No puede escuchar esto No puede escuchar esto No puede No puede, bro No puede, bro Madre mía, del amor hermoso Lo que está haciendo Peterbot Con la polla al aire, bro ¡Madre mía! No da la oportunidad Él pone su techo blindado del tirón 30 segundos para que nos vayamos para la undécima Tiene que aguantar también Twixi Que está sacando eliminaciones contra Vico ¡Otra mar para Peterbot! Tomás HD que también llevan 8 Llevan 8 Tomás y Twixi Fubira también Todo o nada para Peterbot Penúltima partida Esta partida es todo Para el jugador que está... Me encanta la fluidez mental De no dejar en ningún momento Que plan Él podría poner el techo Y guardarse la blindada Hasta que le disparen Pero no quiere cometer el error Ni ponerse en riesgo Eso es muy top, tío Todo ahora mismo Pero tiene que tener cuidado Con Tomás HD y Twixi No me lo puedo creer Que están potentes, eh Atención porque Peterbot Está literalmente Juan Man Army Está completamente... Se ha hecho 3 ya, ¿no, chavales? Desde que Pollo ha muerto Pollo que está haciendo En plan al lado Pollo que está componiendo una canción En plan Pollo que está rapeando al lado ¿Vosotros qué creéis que hace Pollo? ¡Es solo! ¡Va a sacar la kill de Ritual! ¡6! En pantalla dividida Tenemos ahora mismo Peterbot completamente solo 6 eliminaciones Va completamente desnudo Ahora mismo por la penúltima partida Chavales, quedan 8 jugadores Y Peterbot ha rotado todo esto, tío Es que es una barbaridad Ahora, la gran pregunta es ¿Peterbot va a ganar esta partida Contra Tomás, Twixi, Wanti Y Hero916, Got it? Si eso ocurre Es como dice Suha Para desnudarse Este mundial En la pantalla baja Tenemos al Danis Tomás HD Pero nos ponen en pantalla completa Al Robot A Peterbot El que decíamos que llevaba setos El que creíamos que era ilegal Lo que llevaba de pendrive El tío se va a sacar la de Rapid Va a presionar otra vez Asegura todo el inventario Se acaba a Saipo Ahora mismo 1-4 en el marcador Le quedan 115 Construcciones de piedra 9 segundos para que nos veamos Para la décima y última zona de esta En última partida del mundial Va a buscar la presión sobre el campeón De 2019 Podría eliminar a Buga ¡Pero Puga! ¡Oh! ¡Tomas! ¡Tomas! ¡Oменas! Triple de to什麼 No se lo hace No se lo hace 2-1 Es que estoy reaccionando Y no he visto todavía un movimiento Que verdaderamente yo diga Qué bueno es Peterbot Simplemente es que juega perfecto No se lo hace Peterbot 5-1 원래 2-1 1 contra 1. 1 contra 1. ¡Pitre gol! ¡Puisi contra Peter! ¡Piter contra Pisi! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Es un robot! ¡Es un robot! ¡Dios! ¡Es un robot! ¡Es un robot! ¡Es un robot! ¡Es un puto rabo! ¡Es un rabo! ¡No me lo creo! ¡El mejor cruzón en la historia del... ¡Es un rabo! ¡El mejor cruzón en la historia del... ¡El mejor cruzón en la historia del... ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Entrevista, entrevista! Sabía que Queezy mató uno. Sabía que Queezy mató uno. Debía a Thomas. ¡Y por qué sabía que era Queezy! ¡Te añadí caos de Daniel Freeman. ¡Te hey�ipey! ¡Te darwin free! ¡Ay, ay, ay! Que, 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 que es esto, tio? Polo, dos puntos, ja, suivt. Soy Pollo, de Chicken ¡Dame 1200000 dólares!